Las cifras son alarmantes y todos lo sabemos. Se ha desencadenado una constante dinámica de aumento en las cifras. Algunos dicen que se trata de incremento de cifras porque ya estamos las mujeres más tranquilas de visibilizar la problemática. Pero yo creo que no es solamente eso que puede ser parte, sino que también se ha incrementado por múltiples razones la situación de violencia contra la familia y violencia de género en nuestra región. Y no solo en nuestra región, sino también en el país. De hecho, estamos mirando dos clases de violencia. Una violencia realmente de género contra la mujer, que está terminando en muchos casos en femicidios o feminicidios, como lo llaman también. Pero estamos encontrando otra violencia de homicidios contra la mujer, más bien relacionados con temas de bandas criminales, con liderazgos y con actuaciones en grupos criminales o grupos ilegales, si lo puedo decir de esa manera. Y nos toca entonces entender muy bien cada una de las situaciones para saber cuándo la violencia realmente se refiere a temas de mujer relacionados con la relación de pareja o de exparejas o de situaciones familiares y cuándo realmente lo cual se debe trabajar bajo la mirada de feminicidios o femicidios, como también lo llaman, o se trata de violencia o homicidios por parte de la condición de mujer involucrada ya en estos nuevos ambientes y grupos ilegales, lo cual nos toca trabajar mucho en ese tipo de situaciones del país.